Iván Alonso, bienvenido a Fútbol Picante, gracias por esta entrevista y apreciamos mucho que hables ahora después de tres meses tras aquel incidente y de cara a la fase final, así es que muy honrados por tu presencia. Platícame una cosa, vamos a empezar por lo más reciente, renueva Anselmi hasta el 2027 antes de empezar la liguilla, uno lee, uno entiende que se trata de validar lo que se ha hecho, no conformarse con lo que viene, pero mandar un mensaje de continuidad a este proceso. A ver, tiene nombre y apellido esto y se llama el convencimiento del ingeniero Víctor Manuel Velázquez que creyó que antes de verlo, que cree viéndolo y fruto de eso es que hoy tenemos la satisfacción, la alegría de que Martín Anselmi y su cuerpo técnico, todo su equipo de trabajo continúen con nosotros hasta el año 2027. Pero bueno, ahora sí, vámonos a los primeros meses. Se dijeron cosas de ti, tú dijiste adelante, Víctor Velázquez dijo, no me importa lo que me digan, estoy entendiendo cuál es el proyecto, le creo a la persona, yo no te conozco y no tenía por qué meter las manos al fuego, pero dije, ¿dónde están las evidencias de que hay algo inadecuado, impropio, ilegal? ¿Dónde están las pruebas? Y nadie las pudo presentar. Cuéntame cómo convences a Víctor Velázquez, qué es lo que encuentra diferente respecto a tu proyecto. En persona te agradezco el derecho a la duda que diste y no juzgar a una persona sin argumento alguno. El artífice de todo esto, lo vuelvo a repetir, es nuestro presidente, el ingeniero Víctor Velázquez, porque creyó en algo en medio de una tormenta que era tremenda, en medio de una campaña que era difícil de sostener y que en un 99% de las ocasiones la respuesta hubiese sido, no procede. A partir de ahí comenzó todo, comenzó todo en un mar revuelto y con una tormenta difícil de transitar, pero que para nosotros no creíamos que era imposible. Los resultados, como se los trasladamos al presidente, en 100 días se iban a empezar a ver. Y bueno, hoy estamos felices a sabiendas que vivimos de la actualidad. Es que yo me imagino que uno con familia, con amigos, con un currículum, de pronto sí te saca un poco de onda, ¿no? El que se hable en los medios de una falta, de algo inadecuado y que no se pueda presentar la evidencia. A mí me gustaría poner en una mesa de trabajo junto con la Federación y la Liga de empezar a trabajar en estos aspectos, porque esto va en detrimento y en contra de lo que es el desarrollo del fútbol mexicano y el posicionamiento del fútbol mexicano. ¿Por qué? Porque el hablar sin ningún tipo de fundamento, el juzgar sin ningún tipo de fundamento al libre albedrío, no lo considero que es beneficioso ni para una Federación ni para una Liga. Pero esto lo propongo para sentarnos en una mesa de trabajo y ver cuáles pueden ser los mecanismos, sin cortar la libertad de expresión, que podamos trabajar en conjunto para que esto no ocurra. Y para que esto no ocurra, como lo viven sí en carne propia, a todos aquellos que me juzgaron, sin conocerme, que eso es lo peor, sin haber entablado una conversación conmigo, seguramente tengan papá, mamá y hijos. Yo también los tengo, por suerte. En vida mis papás y tengo hijos que ya no son niños, son hombres y mujeres. ¿En algún momento quizá pensaste en tomar alguna medida legal, pero te lo impide el ser miembro de la familia futbolística o no pensaste en...? No, porque al final la vida pone a cada uno en su lugar. Yo tengo claro eso. Esto es redondo. Y por eso a todo aquel que me juzgó sin conocerme y que hoy tenga que decir, pucha, capaz que nos equivocamos, los entiendo. Por supuesto que los entiendo, porque todos somos seres humanos y todos tenemos derecho a equivocarnos. ¿La gente de Pachuca alguna vez te llamó después de esto? ¿Tuviste algún diálogo con Armando, con Jesús? No. ¿Nada? ¿Nunca te llamaron ellos? No. ¿Nunca escuchaste nada de ellos? No. ¿Directamente para conmigo no? ¿Cuál crees que haya sido el propósito? Ellos lo sabrán. Bueno, opiniones. Hugo, Roberto, Ricardo. Ricardo, lo que dice él ya en una posición de segundo lugar de la tabla es lo que se dijo de mí, que además no se dijo abiertamente, sino fueron trascendidos a través de algunos medios, es absolutamente falso. Y entonces uno se pregunta por qué la gente de Pachuca no aparece o no apareció diciendo nos quitó esto o nos incumplió en lo otro. ¿Lo notan seguro de sí mismo? Me parece un asunto muy ambiguo, ¿no? Desde el principio lo fue, no hubo una acusación clara que yo recuerde. Iván Alonso hizo esto, esto, esto y esto mientras estuvo con nosotros. Fueron como dar a entender que no nos gustaron algunas cosas y también la defensa de él creo que debió ser más tajante. Así como no hubo una clara acusación de nada, no hubo un claro deslinde de nada, para mi gusto. Se habló de una traición a la confianza, ¿no? Era básicamente lo que se mencionaba. Entonces, yo coincido en esa parte, creo que hicieron falta pruebas para hacer un juicio más severo de Iván Alonso, al que no le ayudaba tampoco aquella polémica salida del fútbol mexicano como futbolista, ¿se acuerdan? Cuando se va por un tema cardíaco que al final resultaba que solo le impedía jugar en la altura de la ciudad de Toluca porque luego ficha por Nacional de Uruguay y hubo mucha polémica de por qué deja al fútbol mexicano si tenía diagnosticado un tema cardíaco y luego vuelve en activo como futbolista. En fin, arrastraba ya también esa salida un poco rara Iván Alonso del fútbol mexicano y creo que no le terminaron ayudando las cosas. Pero también se dijo que iba a ser el trabajo el que terminara juzgando porque sí creo que se hizo un juicio muy a la ligera de si Cruz Azul le había entregado las riendas del equipo a un tipo con un currículum ahí medio sombrío, por decirlo de alguna manera, y que iba a tener que ser el trabajo el que terminara respondiendo, que si Anselmi no tenía demasiada experiencia, que tal y que cual. Y hasta ahora los resultados, sin ser nada del otro mundo, oye, un subliderato al final creo que es valioso, le han dado la razón al actual proyecto de Cruz Azul. Yo siempre me quedé con las ganas pensando en que los dueños podrán llevarse muy bien o podrán estar peleados, pero tienen un mismo objetivo que es cuidar la industria del fútbol. Y siempre me quedé con esa duda de que tendría que haber, si pasó algo, si hubo alguna tranza, para decirlo directamente, yo tengo la obligación de hablarte a ti, presidente o dueño de Cruz Azul. Supuestamente se dio esa llamada. Supuesta, pero todo es supuestamente y nunca hay, aquí está la prueba. Te aviso que este cuate me hizo esto, esto y esto, y tienes que cuidar la industria. Aunque no nos llevemos, tendría que haber esa llamada para cuidar eso, el fútbol, aunque estemos peleados o no nos llevemos muy bien. Entonces, si no se dio esos argumentos, creo que Cruz Azul hizo bien en elegir a esta persona, ha hecho un gran trabajo, es el segundo lugar de la tabla general, el equipo que tiene más triunfos, la segunda mejor defensiva, un gran trabajo junto con el técnico, eligieron relativamente bien a los refuerzos, creo que no han dado todavía lo que se merece y es un buen proyecto deportivo. Nunca se aclaró absolutamente en él, siempre nos quedamos con ganas, ni de que dijeran qué hizo y tampoco él, porque si hubiera sido yo, yo salgo y digo, a mí me lo compruebas en este momento públicamente, lo que estás diciendo a mí, y tampoco pasó eso. Entonces, no pasó ninguna de las cosas que esperábamos, todo quedó ahí volando. Sí, me causa gracia, el fútbol mexicano me incomoda porque no hay cosa recta. Resulta que de Pachuca le hablan a Cruz Azul por la información que recibimos, diciendo que ten cuidado porque resulta que pasó esto, hizo esto, sucedió esto. Yo conozco muy bien a Diego Alonso, que es su primo, quiero entender que es su primo, y Iván Alonso no lo conozco, pero cuando pasa este tipo de cosas, creo que es conveniente que las cosas hay que tomarlas en serio. No hubo demanda por parte de Iván Alonso, ¿por qué? Porque en el mundo futbolístico, dice, si tú me demandas, estás crucificado para siempre porque entre los presidentes y los dueños dicen, uy, este me demandó, tienes que apoyarme en esta situación porque tiene que haber una venganza, y a este ya no regresa el fútbol mexicano. Entonces, el fútbol mexicano primero hay que limpiarnos entre nosotros. Y si no se limpia entre nosotros, ¿de qué sirve que entre los dueños y los presidentes se pasen el chisme, sepan y no hagan nada, digan, no pasa nada. Y eso de que no pasa en México es una cosa habitual, y eso me da mucha tristeza, porque debería de pasar, y no pasa. Y así estaremos durante muchos años más. Yo creo que más allá de cómo se ha defendido él, que es cuestión de percepciones, el que acusa tiene que cargar con el tema de la prueba. Y todavía es tiempo que el Pachuca aclare qué fue lo que hizo Iván Alonso.